Hola, hola, hola mi gente, hola gente hermosa, hola, hola, hola. Les deseo un año nuevo y espero que hayan pasado un año nuevo bonito, en familia y en general. Que estaba pensando porque ahora ya tengo que comenzar a recoger las cosas, recoger las cosas ya de navidad. Y vamos a comenzar, espero comenzar el domingo porque al menos así poquito a poquito. Y estaba hablando hoy con una prima y me contaba que su situación no estaba muy bien. Y yo le he dicho, bueno prima, ¿qué podemos hacer? Porque la situación está para todo mundo. Así últimamente. Yo le he dicho, bueno, yo lo único que le aconsejo es que me apoye haciendo los videos. Porque mientras tanto que yo consiga mi empleo o lo que sea, estoy yo haciendo los videos. Y pues espero que nos vaya bien en este 2022, que nos vaya bien y que podamos aumentar. Y sobre todo les quiero agradecer a cada uno, a mi familia, a mis amigos y a cada uno de ustedes que van llegando. Y a aquellos que ya están, que están firmes y que mantienen allí su suscripción. Les agradezco, les agradezco infinito, 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 les agradezco. Y sí, ahora voy a salir porque voy a cambiar un vestido que, en forma como una batica que me compré. Y venía con un desperfecto, venía con un desperfecto, un hueco por aquí, por el cuello. Así es que está en promoción, sí fueron 17 euros, fue poco, más venía dañado. Y yo dije, no, no lo voy a cambiar, así es que se los voy a mostrar. Les muestro, les muestro. Este fue el precio que está en oferta, fueron 17, 17 euros. Y luego, el desperfecto es aquí, en esto aquí, porque es un vestido muy, muy simple, es como una bata así. Y da para ponérselo aquí en casa. No era ni muy corto, más salió con este desperfecto. Y fue 17 euros el precio en esta tienda, en esta tienda. Obviese. Así es que. Y luego voy a ir a cambiarlo por ese desperfecto. Tengo ahí el tique y lo cambio. Y les quería, les quería contar. Les quería contar porque estoy haciendo unas clases más. Voy a comenzar y la pizarra no la vi bien, el tablero, como le decimos nosotros. Y me han recetado gafas, así es que. Y mi hija utiliza gafas, mi marido utiliza gafas. Me dicen, bienvenida al clan de los cuatro ojos. Así es que, más que todo esto es para leer, porque creo que la vista es como un poco cansada o algo así. Y me gustaron estas, que eran un poco, no tenían tanta cosa más. Y luego los espejuelos eran grandes. Así que todavía no me acostumbro porque es recién que yo estoy utilizando estas gafas, no me acostumbro. Y les voy a mostrar unos botes que me he comprado y que he estado organizando, porque voy a comenzar a organizar en la cocina. Esos botecitos que he metido frutos secos, almendras, avellanas, he metido un poco de pasta. Y a ver si me pido otro bote de esos, de esos recipientes, me los pido por Amazon. Espero que les gusten mis gafas, como se me ven, espero, así es que. Y esperamos que sigamos creciendo en este canal de YouTube. Con la ayuda de ustedes, de cada uno de ustedes, amores míos, gente bella, mi guapísimo. Los quiero y yo les agradezco infinita, infinita, infinita gracias por su ayuda, por apoyarme, por suscribirse. Toquen esas letricas rojas, que se vuelvan mi grita, toquenla. Para que YouTube me tenga allí los canales y no me los eche abajo. Y podamos crecer y yo pueda llegar a los mil suscriptores. Y regálenme el dedito arriba, para que YouTube me ponga los canales que la gente los pueda ver. Porque si no, si no le dan el dedito arriba, YouTube no los deja ver. Entonces yo les agradezco, les agradezco infinitamente su ayuda. Espero que les guste como me ven estas gafas, porque yo tengo que acostumbrarme. Yo tengo que acostumbrarme. No me he acostumbrado. Y así no los he llevado así a paseitos, porque últimamente como está frío y ha estado muy nublado. Así no hemos ido. Así es que a ver si vamos a alguna parte, a algún sitio. Y así les muestro y paseamos un poquito. Bueno, pues yo, esto es un videito pequeño, les quería saludarlos. Quería darle el comienzo del año nuevo. Y quería agradecerles a cada uno, a cada uno de ustedes en sus hogares, a su, en su, en su casa, con su familia, con lo que sea. Yo espero que lo hayan pasado bien, 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 agarrando este año con alegría, con entusiasmo, porque la vida es así, siempre las cosas van y vienen, los altos y bajos, más bueno. Bueno, ahí estamos nosotros, firmes. Así es que, gracias, gracias, gracias. Y les mando un beso su amiga Lía Pasquel. Y por favor, colaborenme, ayúdenme. Y muchas gracias, porque sin ustedes no puedo. Porque ustedes son los importantes. Con ustedes, mis guapísimos, los que me apoyan, los que me ayudan. Sin ustedes yo no puedo. No soy nada sin ustedes. Porque cada uno de ustedes, mi familia, amigos, vecinos, parientes, conocidos. Bueno, ustedes son los que me dan ese like, se suscriben. Con ustedes voy yo lejos. Sin ustedes no. Así es que yo les agradezco y les agradezco de todo corazón. Mil y mil y mil gracias. Gracias, gracias, gracias. Beso a cada uno de sus hogares, a cada uno donde esté. Beso, beso y gracias. Ahora vamos a cambiar el vestido. Ya he cambiado el vestido y me he portado dos blusas. Ya los últimos días de los arreglos natalicios. Porque de aquí a poco ya los quitan. ¿No, Giancarlo? Así es que se acaba. Ya ha terminado el periodo de Navidad. Año nuevo, comenzamos otra etapa. Otro año un número más que cambia. Y a esperar qué trae este 2022. 2022. A mí este 2022 ya me trajo una gafa. Para ver. No, Giancarlo. Haber. No,/. No,, no. No.